¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? ¡Coma, coma, coma, coma! ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pones loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que le pones loca ¿Dónde están las extremidades? ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Cabeza Azucar a Baby Azucar a Baby Tengo todo lo que quiere en la voya Tengo todo lo que la pone en loga Tengo todo lo que quiere en la voya Tengo todo lo que la pone en loga ¿Dónde está la sangre de vida? ¿Dónde está la sangre de vida? ¿Dónde está la sangre de vida? ¿Dónde está la sastre mitad? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que la pone loca ¿Dónde está la sastre mitad? Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp Tengo todo lo que quiere la WhatsApp DJ Cabeza Hacen cara, baby ¿Dónde están las extremidades? ¿Dónde están las extremidades? Toma, 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 toma ¿Dónde están las extremidades? Tengo todo lo que quiere la huaya Tengo todo lo que lo pone loca Tengo todo lo que quiere la huaya Tengo todo lo que lo pone loca ¿Dónde está la santemita? ¿Dónde está la santemita? ¿Dónde está la santemita? ¿Dónde está la santemita? Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que quiere la guaya Tengo todo lo que quiere la guaya ¿Dónde está la santemita? Tengo todo lo que quiere la guaya 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 Gracias por ver el video.